ANASTASIO MEDALINA PADRE, NACIÓN EN EL SUPREMA BOLÍVAR, PELEARÁ POR EL TÍTULO MUNDIAL DE LOS PESOS MEDIANOS CON EL VENESONADO ABERLARDO MUTÓN. DESDE EL AÑO 77, UN COLOMBIANO NO GANA UN TÍTULO EN PESOS MEDIANOS, POR LO QUE ESTE COMBATE SERÁ TRANSMITIDO EN VIVO POR TELEVISIÓN. AJA, ¿Y CÓMO LA VAMOS A VER? ¿Quién dijo que no? ¡Claro que sí! Aquí no hay luz, no hay agua, no hay un puesto de salud. ¿Sí, hijo? Lo único que falta es medir cuánto cable se necesita y averiguar, presente el avizor. Aquí nadie tiene plata, aquí nadie en Bavesa pelea. ¡Efraín, entréname! Si tú sabes que yo quiero ser boxeadora. Yo te dije a ti que te olvides de eso hace rato. Soñar no cuenta nada, niña. Aquí vivo yo, lela, 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 lela. Aquí vivo yo, en el pueblo de la Suprema. Aquí vivo yo, ya no sé qué es lo que pasa. Aquí vivo yo, que no estamos en el mapa. Aquí vivo yo, en el pueblo de la Suprema. Aquí vivo yo, en el pueblo de la Suprema. Ahora sí que todo el mundo nos va a conocer. ¡Gracias!